... ...ha sido y es un revolucionario... ...ha aplicado en su pueblo marinaleda... ...los principios en los que cree... ...y ahora, está dispuesto a defenderlos... ...en el Parlamento Andaluz. Por imperativo legal, prometo... ...y como militante de izquierda anticapitalista... ...nacionalista de izquierda y republicano... ...me compromete a subvertir el orden establecido... ...hasta que los derechos humanos lleguen a todos los andaluzes... ...desde la no violencia activa. No habría que decir que no soy gallo de este corral... ...y que yo voy a estar más en la calle... ...voy a darle voz a los que no tienen voz... ...voy a estar con los que ocupan viviendas... ...voy a estar con los que ocupan fincas... ...voy a estar con las manifestaciones... ...de los que están pidiendo trabajo... ...o los que están contra las reconversiones salvajes... ...de la industria... ...y bueno, yo voy a estar aquí... ...pero voy a estar más en la calle... ...voy a visitar a los presos... ...voy a estar con la gente que no tiene voz... ...y que necesita tener voz para que la escuchen. Vientos del pueblo... ...verratar... ...vientos... ...está en el corazón de Andalucía... ...a simple vista parece un pueblo más de la Sierra Sevillana... ...donde sus habitantes... ...se ganan la vida en el campo... ...pero Marinaleda... ...una localidad de 3.000 habitantes... ...ha experimentado... ...una completa metamorfosis... ...en las últimas tres décadas... ...las placas franquistas fueron arrumbadas... ...y su lugar... ...lo ocupan personajes comprometidos con la libertad... ...las pintadas... ...recuerdan a los vecinos... ...la responsabilidad ética con la vida... ...en la población no existe policía municipal... ...Marinaleda es fundamentalmente el lugar... ...donde el jornalero ha podido con el terrateniente. Andalucía necesita... ...otro modelo económico... ...que no es este modelo económico... ...y por tanto un cambio político... ...y ese modelo económico significa que Andalucía... ...tenga poder para decidir sobre sus asuntos... ...sobre su economía... ...sobre su agricultura... ...sobre su industria... ...y que realmente los derechos de Andalucía... ...y de los andaluces... ...se pongan en primer lugar... ...y no los intereses egoístas... ...de multinacionales que vienen a saquear a Andalucía... ...la crisis económica en Andalucía... ...se va a notar mucho más. Sánchez Gordillo habla de lo que pasa afuera... ...y dentro del pueblo... ...la asamblea es el centro de Marinaleda... ...sobre todo se abordan cuestiones locales... ...allí se dirimen los asuntos... ...y se toman las decisiones. ...el hogar ¿cuándo se ha sorteado? ...el hogar. ...en el pueblo... ...para conseguir su objetivo... ...entonces nosotros como oposición... ...tenemos que criticarlo... ...porque es la realidad. ...el hogar... ...hace 30 años... ...de la temporada acaparan una buena parte de la asamblea... ...al final... ...los vecinos se acercan al alcalde... ...para contarle sus problemas... ...a veces... ...le piden trabajo... ...e incluso una vivienda. ...si nos podíamos ir a las alcachofas... ...si quiera grande... ...yo que no tenemos nada, nada, nada... ...y una pérdica y media... ...por lo menos dar estordicas de alcachofas... ...no es... ...nada, o sea... ...tú no estabas a las alcachofas... ...que va, nos pasaron a las abas... ...me mandaste a las alcachofas... ...y nos pasaron a las abas... ...y no tengo nada ni... ...la nevera es vacía... ...eso tiene que hablar con José, ¿vale? ...voy mañana a humoso por la mañana... ...hablar con José... ...tengo cuatro días buscándote... ...que vino la mujer de... ...la madre de la Chari... ...y me dijo que el día 3 de mayo... ...que iba a saltar la casa... ...entonces le digo... ...pa que se meta otra... ...me meto yo... ...que estoy aquí... ...digo Char... ...le cojo la mujer... ...y se los meto en un cuarto... ...dice sí... ...digo yo se lo vi... ...y decía mamá no es... ...dice sí pero muy espérate... ...y no rompe la soldadura... ...hasta de atrás... ...digo pero yo lo necesito ya... ...una de las características... ...del trabajo en Marinaleda... ...es que cada jornalero... ...contribuye con 15 días gratuitos... ...se trata... ...de una aportación voluntaria... ...en el pueblo prácticamente... ...la única fuente de empleo... ...es el campo... ...es decir... ...la cooperativa del humoso... ...también hay parados... ...que se benefician de la EPSA... ...un subsidio similar al antiguo PER... ...plan de empleo rural... ...se ocupan un mes al año... ...en obras necesarias para la comunidad... ...y cobran... ...1.400 euros. Yo suelo trabajar fuera de... ...nunca he trabajado en la fábrica... ...ni en humoso... ...yo he buscado trabajo... ...he conseguido en Estepa... ...mantecao... ...llevo ya... ...este año si Dios quiere... ...la séptima campaña... ...que voy a dar... ...y... ...estaba a mí mantecao... ...luego... ...aquí en el PER... ...si me toca pues... ...do irme de PER... ...y si no pues... ...otra campaña... ...hasta que me toque otra campaña". Las propias luchas me han enseñado... ...a que había que seguir luchando... ...y así hemos conseguido tierra mediante lucha... ...hemos conseguido vivienda para que la necesita... ...y hemos conseguido bienestares... ...y sobre todo hemos conseguido capacidad de rebeldía... ...frente a un orden establecido que... ...al menos en esta Andalucía tan profunda... ...de terrateniente y hondalero... ...ha resultado tan achuchante para la gente ¿no?... ...tan dura ¿no?... Juan Manuel Sánchez Gordillo tiene 56 años... ...es alcalde de Marinaleda desde 1979... ...cuando se celebraron las primeras elecciones... ...municipales en democracia. Nos dejan... ...esta vara que hay aquí... ...casi siempre ha significado represión... ...y vigilancia... ...y nosotros decimos que no la vamos a utilizar nunca... ...y que va a estar siempre en manos del pueblo... ...para que lo utilice... ...para impartir libertad y justicia... ...y este sillón que lo dejaremos vacío porque... ...el poder es del pueblo y en este sillón no cabe todo el pueblo". Dos años antes participó la fundación del SOC... ...el Sindicato Obrero del Campo... ...desde ahí empezó su lucha... ...para dignificar la vida del jornalero. A mí me parece que tenemos que tener claro que... ...que la lucha es el principio y es el fin de todas las cosas... ...a mí me parece que si la humanidad, los débiles... ...no se hubieran manifestado a lo largo de la historia... ...no hubieran peleado por lo que creían en aquel momento... ...que eran sus derechos... ...hoy no tendríamos los pocos derechos que gozamos... ...en los países ricos... ...y los menos derechos que gozan en los países empobrecidos... ...pero a mí me parece que los pobres, de los países más pobres... ...solucionarán sus problemas si luchan... ...y si no nadie se acordará de ellos desgraciadamente... ...porque somos individualistas, egoístas e insolidarios... ...y además hay una estructura... ...que hacen que unos tengan muchos y otros tengan pocos.